Haciendo tareas de inteligencia, han estado haciendo patrullajes, yo pienso que es un asunto de hacerlo en los dos sentidos, presencia en las calles, investigación, lo han hecho, lo han estado haciendo, hay resultados importantes, nos falta a todos avanzar mucho, pero la presencia del ejército milicano en las calles ha sido muy importante para el Estado, lo es para Juárez, lo es para el resto del Estado, y la idea es que el ejército continúe y que sigamos todos apoyando al ejército para que esto permita recuperar los espacios.